Bueno, mi compañero ha hablado de Ubuntu de una manera muy breve, pero vamos a entrar en el fondo y ya veremos. Yo soy Lese, soy educador en un centro de acogida. Realizo este tipo de trabajo porque creo que hay que meter al ser humano en el centro del propio ser humano. Sí, actualmente soy español porque tengo la nacionalidad española, pero en realidad mis orígenes son, lo he dicho mal, orígenes. Hay que borrar eso, por favor. Vengo del Congo Brasifil, es un país que está en el centro de África. Mirar por favor el mapa, vais a ver. Cuando yo llegué aquí en Andalucía lo que más me sorprendió, la manera con la que se vive aquí. La vida nocturna, la gente hasta la noche está en la calle, comen, viven, bailan, eso es fenomenal. Y luego los prejuicios, porque la gente me preguntaba si hay tele en mi país o si hay coche o si no siempre hay serpiente debajo de la cama, elefante detrás de mi casa. Tela. Y también me sorprendió al no ver un africano, digamos, negro, de mi color, trabajando en un supermercado, en el corte inglese, en el campo, nada, ni un chofer africano. No me sentía identificado. Es como si estuviera en un mundo que esté nepturno, no sé, fuera, fuera de la realidad. Bueno, mi compañero Gilazo sabe hablar de Ubuntu, pero aquí también hay forma de Ubuntu. Sí existe. Cuando, por ejemplo, una asociación que tiene un proyecto lo lleva a cabo, no es una persona que lo ha realizado, pero sino toda la asociación. Todas estas personas se han peleado, han puesto en común su saber, su tiempo, su voluntad para lograr el objetivo. Eso sí lo podemos llamar Ubuntu. Si yo existo, tú existes. Un equipo de fútbol, por ejemplo, claro, realizan el Ubuntu. Bueno, chicos, sabemos que tenemos una crisis encima, pero tampoco es el fin del mundo, porque es algo que llega, algo que se va. Siempre se repetirá. ¿Cómo aplicar el Ubuntu ante la crisis? Si yo estoy realizando algo, lo estoy realizando contigo. Si lo realizamos todo, ya estamos haciendo de tal manera que el Ubuntu triunfe ante la crisis. Pero si vamos cada uno a su manera, eso no es Ubuntu y es un poco difícil. Ya lo sabéis vosotros mismos. Fue una inglesa que organizó como una carrera a chicos africanos prometiendo el caramelo, el que iba a llegar el primero. Pero todos los chicos se juntaron, se tenieron la mano y ocurrieron todo hasta llegar al punto. La mujer le preguntó, pero ¿por qué habéis seguido todos juntos? Porque si logramos el objetivo, somos todos los que han logrado este objetivo. Si no lo logramos, somos todos los que no lo han logrado. Y cuando la mujer le regalaron los caramelos, se le repartieron todo y todos estuvieron contentos. Espero que lo apliquemos iniciar el Ubuntu desde la casa, ayudar a su madre o ayudar a su padre en toda la tarea para que se viva, que no sea solamente una filosofía que se puede olvidar, sino que sea una realidad que puedes llevar sea donde sea. Sería mejor, creo. Pero vosotros juzgáis. Me parece que es una buena realidad. Muchísimas gracias. Un aplauso para vosotros. Chau. 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 Chau.